...nacional de biblioteconomía y archivo NAMI. Aquí tenemos tres programas de posgrado, que son los del Colegio de México, el Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana. Los demás son de licenciatura. Entonces, todas las escuelas tienen al menos un curso. Todas las escuelas, bueno, la mayoría de las escuelas les llama usuarios de la información. Sin embargo, hay una escuela, que es la Autónoma de Guadalajara, que llega a tener cuatro asignaturas. Sorprende realmente, porque nada más, vamos, la práctica es de tener una asignatura por escuela. Bueno, pero, ¿y de qué sirve una asignatura de usuarios? O una asignatura con orientación hacia la alfabetización informacional. Si los estudiantes no tienen los elementos para poder enseñar. Acordémonos que la alfabetización informacional, pues, es algo así como la bamba. Recuerdan ustedes qué es lo que dice la bamba. Para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Es decir, se necesita saber estar alfabetizados en información. Y la otra cosita es saber cómo enseñar. Entonces, nuestros regresados podrán acercarse a lo que es la alfabetización informacional. Es decir, ¿podrán convertirse en bibliotecólogos docentes? Esa es la pregunta también. Si nuestras instituciones educativas, las instituciones, las universidades, por ejemplo, en las universidades coexisten dos estilos de docencia. Desde que el docente es la autoridad en el aula. Yo soy el que manda y nadie más me puede competir a mí. Se fomenta el individualismo. No se conocen los recursos de información. El libro de texto continúa siendo el material de apoyo. Hace un uno, se hace todavía, pese a la tecnología, a las tecnologías, se hace un excesivo uso de GIF y el Pizarro. Contra lo que sería la docencia innovadora, que desafortunadamente, de todas estas instituciones que hemos mencionado, estas tres instituciones que mencionamos, en el caso de aquellas que tienen un curso relacionado con usuarios, solamente hay una en donde hay docencia innovadora. Esta que tiene la docencia innovadora es la UAM Xochimilco. En donde el docente es el monitor, hay un fomento a la socialización, hay investigación, hay discusión grupal. Lo que en las otras instituciones, las tradicionales, pues no se practica, pero de una manera general. Hay casos, hay excepciones, pero acordémonos que una golondrina no hace verano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es una fotografía tomada en aula de la Universidad de Salamanca. Podemos pensar que si nuestra universidad, la Universidad Nacional, está hecha casi a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca, no hay mucha diferencia todavía en lo que se hacía hace algunos siglos en Salamanca, a lo que se hace hoy en día. Aquí tenemos una fotografía de Fray Alonso de la Veracruz, que es una de nuestras instituciones, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo trabajo, donde hay auditorio, donde hay un jardín, donde hay... Todo se llama Fray Alonso de la Veracruz. ¿Qué es lo que advertimos aquí? El maestro con toda la autoridad que le da el ser maestro. Y sus alumnos a su alrededor tomando apuntes. Esto nos lleva entonces a confirmar que la enseñanza tradicional no es nueva. Es muy viejecita. Aquí tenemos este libro de 1559 impreso en nuestro país, que es la gramática de maturino. ¿Qué es lo interesante de esto? Esto dice aquí, si lo alcanzan a leer, qué bueno. Si no, algo así como... Dice algo así como... Él se le transmitirá a los estudiantes los contenidos de esta gramática. ¿Será posible que se pueda transmitir el conocimiento de una persona a otra? Está el maestro Jaime Ríos, que es pedagogo de origen, que nos puede decir seguramente que no es posible esa transmisión del conocimiento. Nuestros estudiantes, hasta que ingresan a la universidad, hacen uso de las estampitas que las consiguen en las papelerías más cercanas a su domicilio. Aquí con esto pueden ustedes darse cuenta de cuál es la limitación tan seria de nuestros estudiantes. Recientemente se hizo en el curso que también tengo a mi cargo de usuarios, de la información, una encuesta, en donde se les preguntaba a los profesores de la licenciatura en bibliotecología. Y le doy las gracias a las presentes o a los presentes que fueron amablemente, que amablemente contestaron ese cuestionario. Se les dice que la alfabetización informacional debe estar implícita en el currículo. Sin embargo, hay algunos que dijeron que no. ¿En qué momento debe acercarse al estudiante a la alfabetización informacional? ¿Al inicio del curso? Respondió la mayoría. Bueno. Pero, como no estamos muy convencidos de que sea al inicio del curso o durante el curso o durante la relación de trabajos, consideramos que la alfabetización informacional en las instituciones educativas, porque recordemos que la alfabetización informacional tiene que pensarse en dos direcciones. Por un lado, aquella alfabetización que se debe dirigir a la población cautiva, es decir, la población constituida por estudiantes, por ejemplo, contra aquella alfabetización que debe dirigirse hacia la alfabetización a la población abierta, es decir, aquellos que van a tener que recurrir a la biblioteca pública porque no están adscritos a ninguna institución. Entonces, si tenemos estudiantes, tenemos profesores, tenemos bibliotecólogos, docentes, hay que pensar entre qué se va a hacer. y aquí ya va a empezar otra parte, es una parte muy reciente que se inició aproximadamente a mediados del mes de agosto y quisiera yo dar las gracias por su presencia a la corresponsable, pero responsable en el sentido de lo que estamos haciendo, a la corresponsable de esto que es la licenciada Catalina Pérez que está sentada en la parte de atrás de la sala. Sí, tenemos que pedir la colaboración, como profesores tenemos que pedir la colaboración de los bibliotecólogos. Tenemos que los bibliotecólogos tienen que arreglar, tienen que hacer o formar la escenografía para poder trabajar. Eso quiere decir necesitamos los profesores que haya recursos de información, bibliotecólogos, docentes, servicios de información, espacios para poder trabajar. Pero también tenemos que los bibliotecólogos y los y los profesores necesitamos conocer cómo nos vamos a acercar desde el punto de vista de la alfabetización informacional a los estudiantes. No podemos hacer así lo que se hace en los lo que hace se hacen en las corridas de todos. No podemos lanzarnos al ruedo como espontáneos, sino que tenemos que formarnos, tenemos que estudiar en lo que son las teorías de la psicología del aprendizaje para saber de qué manera se va a aprender o no se va a aprender. También las actividades de aprendizaje para poder alcanzar la alfabetización informacional. Cuando trabajamos con estudiantes de diferentes niveles de licenciatura o niveles de posgrado, frecuentemente los profesores nos encontramos con una serie de problemas que vienen acarreando nuestros estudiantes algunas veces de tiempo muy atrás. Los estudiantes tienen problema para delimitar su tema de investigación, problema para formular sus preguntas de investigación, para usar la terminología correcta, para estructurar los textos, para elaborar conclusiones, para no cortar y pegar y decir, bueno, esto es mío. Por eso aquí aparece una parte importante que es el reconocimiento del trabajo de otros. Entonces, tomando en cuenta todo esto que, pues, lo pensamos y está apoyado por otros autores, no somos los únicos que hemos pensado que los estudiantes tienen estos problemas, es que nos acercamos o intentamos en el curso de introducción a la investigación que se imparte en el primer semestre de la carrera de bibliotecología en integrar, en articular, en darle un contexto a la alfabetización informacional. Por lo tanto, aquí tenemos este proceso donde va desde el problema de información, el acopio de información, la evaluación, el uso de la información y la comunicación, qué es, cómo vamos a dividir el proceso de la investigación científica con este otro proceso de la alfabetización informacional. Entonces, en el primero, los estudiantes tienen que seleccionar el tema y su objeto de estudio, después, a la hora de acopiar información, ya tienen que empezar a plantear su problema, la evaluación, para llegar a esta etapa, tienen que elaborar su marco teórico, objetivos, hipótesis, métodos y técnicas en el uso de la información, ya en los resultados de la investigación y la comunicación, que sería el último punto, aquí los estudiantes tienen que aprender a comunicarse por escrito y oralmente. ¿Cómo lo logramos desglosar y cómo logramos llegar a esta parte? Lo que es la biblioteca, lo que son los catálogos, las bases de datos, a través de la colaboración con bibliotecólogos, de la Dirección General de Bibliotecas, en particular los que están físicamente en la Biblioteca Central, en donde en 12 horas trabajaron con los estudiantes en una sala especial, nos acercamos a lo que son los catálogos, desde cómo hacer las búsquedas en el catálogo, porque recordemos que nuestros estudiantes pues pueden ser nativos digitales, pero a veces está un poco torcidita esa información o esa formación que traen y entonces es necesario el ubicarlos dentro de lo que son los catálogos de la biblioteca, cómo hacer las búsquedas en los catálogos, cómo hacer las búsquedas en bases de datos, cómo ir identificando todos sus materiales para poder trabajar. cómo los estudiantes tienen que aprender a escribir para pensar y escribir para comunicar. Tenemos que la bitácora viene a ser un elemento importante. También los estudiantes al principio tienen que y y